En los inicios de Betterfly, hace tres años, logramos alimentar y sacar de la desnutrición severa a más de mil niños en Haití. Hoy, junto a Icatú, a través de la fundación Water is Life, entregaremos acceso a agua potable a mil familias que no la tienen, en las localidades de Pernambuco y Amazonas. ¿Tá bien? ¿También tiene agua ahí ya del açude? ¿También? ¿También ya puede hacer un testa ahí? ¡También, va a otra! Gracias a Icatú y Betterfly, a gente ahora está podiendo traer un filtro de agua aquí para la señora Dona María. Dona María es de Pernambuco, ¿cierto? Es, yo apeleí de él. Para poder tomar agua potable, ahora una agua limpa, ¿no? Cuando es una agua medio esverdeada, ¿no? Hay unas impurezas ya allá en el fondo. Vamos filtrar aquí ahora. Aquí hay una tapita para la señora proteger aquí, ¿no? La salida de agua. Y aquí hay esta... Esta manguera que voy a destravar, ¿no? ¿Cierto? Ahí es solo bajar. A gente tiene que bajar la manguera. El balde tiene que estar, ¿no? ¿Está viendo? ¿Está viendo? Ya está agua saliendo. Es importante dar a devida manutención del filtro, que yo voy a enseñar a la señora. Entonces, cuando la señora for consumir para beber y para cozinhar, la señora está pronta. Pasa en el filtro aquí, ¿no? Ya está pronto. Y ahí, la agua ahora, ¿no? Vamos tomar aquí, ¿no? Muy bien. Yo cocí toda esta agua. Ya está. Ya está. Como la agua ya ha cambiado la calidad. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Y para limpar, yo voy a colocar aquí, ¿no? Y para limpar. Y para limpar. Y para limpar. Y para limpar, ¿no? Ya está. Y para limpar, ¿no? Y para limpar, ¿no? Y para limpar. Y para limpar. Y para limpar. Y para limpar o efecto en el filtro. ¡Suscríbete al canal!